42 años después del asesinato de Salvador Puchantich, ningún gobierno ni institución española ha dado un solo paso para reparar aquella injusticia. Mientras no se alunen este proceso, su sentencia, mientras los responsables todavía vivos de su muerte no sean llevados ante la justicia para que respondan por su crimen, en nuestro país no habrá democracia digna de tal nombre. Es necesario denunciar aquel juicio como una farsa, cuya sentencia estaba dictada ya antes de empezar. La muerte de Salvador y el resto de crímenes de la dictadura franquista no son delitos del pasado. Mientras nuestros gobernantes sigan sin garantizar los principios de verdad, justicia, reparación, la impunidad del franquismo hace imposible en la actualidad, establecer las condiciones que permitan una convivencia plenamente democrática. Quienes 40 años después de la muerte del dictador siguen negando a Salvador y a todas las víctimas del franquismo su derecho a la justicia, que se han sido capaces de convivir desde el gobierno con el abandono de las víctimas, de las desapariciones forzadas, del robo de bebés, del trabajo esclavo, de la tortura y la cárcel, el exilio y la deportación, esa casta política son colaboradores necesarios en el mantenimiento de la impunidad del franquismo, son colaboradores de que no tengamos una democracia plena. Desde el Parlamento Europeo hemos denunciado al gobierno español por incumplir las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque construir una Europa democrática supone también obligar a sus gobiernos a cumplir los tratados que firman y a exigir el reconocimiento de todos los derechos de las víctimas de la dictadura, reiteradamente pedido por todo tipo de organismos internacionales y asociaciones en defensa de los derechos humanos. De hecho, aquí en el Parlamento Europeo tenemos una comisión sobre la memoria, una comisión sobre la reparación y sobre la justicia, que hemos organizado diferentes eventos, entre ellos un gran congreso, en donde pudimos traer, por ejemplo, a la jueza Servini, en donde hemos reclamado aquí con diferentes preguntas, con diferentes mociones, que sean extraditados los asesinos franquistas. También los asesinos que firmaron la condena a muerte de Salvador. Hay que recordar, porque muchas veces intentamos hacer víctimas de primera y de segunda también dentro de los crímenes del franquismo. Salvador es y era uno de los nuestros.